Mi nombre completo es Nairobi Caterin González Aguilar y soy del país de Panamá, licenciatura en criminalística y criminología. Esa experiencia creo que es una de las más bonitas porque te lleva a cumplir tu meta, tu logro y eso. Tienes un propósito en la vida. Para mí los beneficios son que tengo más tiempo en organizarme, ya que los horarios se me manejan bien tanto en la noche y en la mañana cuando estoy disponible a presenciar, porque o sea presencial tengo que estar en un solo turno y se me complica un poco por el hecho de que ayude a mi mamá a trabajar y eso. La verdad los horarios son los máximos. Me llevo, tengo todavía una experiencia muy bonita, aparte de que todavía con la aplicación súper, cuando voy en un curso y eso, ya yo sé, bueno, me toca a tal hora la clase y ya nada más tengo que instalarme a meterme a la aplicación y dar mi clase. La recomendaría por sus buenas, por sus buenas, o sea, por los ofrecimientos que te dan. Lo recomendaría por las personas que no tienen tiempo, como trabajan y estudian, así se organizan bien y podrían, o sea, cumplir sus metas. ¡Gracias!